Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, los saludos del barrio Buenavista, segunda etapa, en la comuna 4 de Barranca Bermeja, donde se registró una emergencia, luego el fuerte vendaval que se vivió en Barranca Bermeja en horas de la madrugada de este 8 de mayo de 2024. Estamos en una vivienda que sufrió fuertes y grandes afectaciones, entre ellas gran parte de la misma está desentechada, por eso está con nosotros Edilber Ospino López, él es el que habita la vivienda y el mayormente afectado por esta situación. Edilber, buenas tardes, cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja la afectación que vivió usted en esta noche, digamos difícil para usted. Bueno, buenas tardes para todos, la verdad pues fue una noche bastante trágica, donde los vientos lastimosamente me desentecharon parte de mi vivienda, digamos que lo que le estoy pidiendo a la comunidad es que su colaboración, que lo que me puedan ayudar, se los agradecería muchísimo, ya que pues estoy pasando una situación bastante difícil, pues digamos que por lo menos con tejas o algo para poder cubrir, porque pues lo que viene ahorita son más y más agua. Aquí veíamos en imágenes ahorita el baño, la parte del baño, vemos que tanto la tejas como el cielo raso se levantó. Correcto, digamos que eso fue prácticamente en la madrugada, donde el viento pues lastimosamente levantó todas las tejas y parte del cielo raso que tenía el baño también lo destruyó, adicional a eso también pues todas las cosas, la cama y demás también pues sufrieron daños. Aquí también podemos ver un cuarto afectado, usted habita aquí este cuarto. Ese es mi cuarto principal, pues digamos que ahoritica está así, lastimosamente pues totalmente destruido, tengo pues que recuperarlo obviamente también para poder en la noche poder dormir, que es lo que le estoy pidiendo de pronto que me puedan ayudar. Se vio afectada su cama, sus muebles. El colchón, mi cama, el televisor, el aire acondicionado, pues son como mis cosas que necesito pues para poder estar cómodo. También podemos observar que aquí parte del techo, del patio también se fue prácticamente todo debido a los fuertes vientos. Correcto, pues digamos que ahí fue donde inició todo, pues como es la parte de atrás de la casa, pues ahí recibió la mayor afectación, hasta ya salieron volando, adicional a eso también creo que un vecino también está fuertemente afectado, que es el vecino al lado, pero bueno, gracias a Dios pues solamente fueron daños materiales y que estamos bien. Bueno, Edilber, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las entidades competentes, en este caso a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, para que le ayude frente a esta emergencia, ya que por lo visto usted no tiene donde, digamos, pasar la noche? Lo que les digo es que pues en muchas ocasiones hacemos el llamado, yo pues muchas veces aquí también teníamos un árbol, que me tocó pues podarlo por mi propia cuenta, porque finalmente nunca hicieron como caso a la... y teniendo todos los permisos de la caja y demás, nunca llegaron, ¿no? Entonces digamos que en este caso, pues sí solicito obviamente su apoyo, lo que me puedan brindar, más que todo lo que les digo, las tejas, que es lo que me preocupa un poco para poder entechar nuevamente el techo, válgame la redundancia, y básicamente eso, en lo que me puedan colaborar con mucho cariño, lo recibiré. Muy bien, ¿usted vive aquí en la vivienda con su hijo? Con mi hijo, vivo con mi hijo. ¿Cuántos años tiene? Tiene seis añitos. Ok, entonces, ¿a qué número se pueden contactar las personas encargadas de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y la comunidad en general que desee ayudarle con algún enser? Claro, se pueden contactar conmigo al 320-259-8988, me pueden escribir o llamar. Repitamos el número nuevamente. 320-259-8988. Muy bien, Edilber, muchas gracias. Pues esta es la situación que se presenta en este momento en el barrio Buenavista, en la segunda etapa. Una vivienda resultó mayormente afectada en su techo por cuenta de las fuertes lluvias y los fuertes vientos que se registraron en horas de la madrugada de este miércoles. Quien habita esta vivienda espera la ayuda de la comunidad y también de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, por eso dio a conocer su número telefónico y espera que allí se puedan contactar con él. Esto es todo por el momento, Marlon, usted tiene más en estudio. Informó con la cámara de Libardo Rueda y a Jaira Porras para Enlace Noticias.